El momento de bailar arriba, anfiteatro del Parque Sarmiento, porque llega la gran Silvina Requelme con todos ustedes. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido, qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trino, volaron mis sentimientos colgados en un suspiro. De pronto llegó una brisa que olía viejos recuerdos, estaba todo presente, todo lo que yo más quiero, como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan, son libres de darse al viento, son libres de la palabra, pero el mundo va a ser el aire, es lo que al hombre les falta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo, es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. El cielo colgó una nube pintada de oro encendido, entonces los pensamientos cayeron encima mío, cuando me volví hacia el cielo las nubes ya se habían ido. Así me gusta que se bailen. No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia, al tiempo de los colores vuelve cuantas veces puedas a tu corazón bordarlo con hilo de transparencia. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan, son libres de darse al viento, son libres de la palabra, ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De alguna hora de la tarde salió una voz que me dijo, es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvidos, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Buenas noches. Muchas gracias. Pero qué hermoso. Tú ni se imagina lo hermoso que se ven desde acá arriba. Estamos muy contentos, mis compañeros y yo, de estar presente en esta fiesta, de estar compartiendo con ustedes, de ser parte de este festejo, de esta institución que queremos tanto y que tanto nos brinda. Así que es un honor, un placer, una alegría. Quiero agradecer a Enrique Alcoba por la invitación y quiero que le brindemos un fuerte aplauso por tantas cosas hermosas que siempre está gestando. Y un aplauso para ustedes también porque se ven hermosos. Gracias. Vamos a hacer una samba. ¿Hay gente de achiras? Sí, hay un montón de gente de achiras. ¿Dónde están? Ahí va. Evocamos a Roberto Roldán. Entre cielo, cerro y pajo nal, monte de espinillo, tierra y sol. Mi nadita y tierra tengo yo, serrano soy, serrano soy. Tengo un arroyito saltarín, trinos y perfumes de cebrón. Pero nadie queda junto a mí, solito estoy, solito estoy. Solito estoy. Pero nadie queda junto a mí, solito estoy, solito estoy. Solito estoy, solito estoy, solito estoy, solito estoy, solito estoy, solito estoy, solito estoy. Y ella que fue dueña de mis días, también se ha ido contando a Dios. Y hasta que me llame aquí estaré, serrano soy, serrano soy. Sé subirme al cerro para estar, más cerca del cielo y del Señor. Y mirar las nubes caminar, ausente voy, ausente voy. Y mirar las nubes caminar, ausente voy, ausente voy. Miro mis cabritos y el corral, mi ranchito y barro, mi al azar. Y ay, quisiera estar, no subir más, donde ella está, donde ella está. Ya mis changos tuitos se han volado, para otros magos, para otro sol. Y ella que fue dueña de mis días, también se ha ido contando a Dios. Y hasta que me llame aquí estaré, serrano soy, serrano soy. Hoy. 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 Gracias. Aguante, Robertito. Bueno. Se viene gato, chacarera y escondido. Ahí va. Aviso para que pongan el busito en la sillita, que está guardado, se levanten y bailemos. Cuando recibas la carta que aquí te escribo, cuando recibas la carta que aquí te escribo. Espero que vengas pronto, por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra. Con surcos llenos de alfalfa, con lluvia que riega, se vuelve una fantasía, todo lo cierto. El cielo un pancho celeste, la noche cristal y estrella, que cubre con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando, la vida ha abierto sus puertas. Segundita. Otra, 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 otra. Siguiendo con mi relato sobre los días, siguiendo con mi relato sobre los días. Te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía. Es cosa de abrir el suelo, el suelo que está dormido. Verás que pronto florecen espigas de trigo. Y ya para despedirme quiero decirte, que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigo. Si siembras de amor la tierra, te enseña el camino. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. Hace tiempo y buscando por ahí, una chacarera. Allá en el monte que hay en mi pago, campo afuera. Campo de la lluvida, monte adentro, tulumba y chula iré encontrar. Linda su bata de percal, baila doña dominga la chacarera. Abajito de un tal a la vi, por ser montarazan. Y unos tizones de leña mansa se aromaban. La aromaba con su olor y los gajos de tala que supo cortar. Mi amigo Don Viva salcar, invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. Entre los montes subió la luna pa' alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaredal. Ojo y fetal a fleco de luna, la chacarera. Con su bata de puro percal va doña dominga. Todas las flores que hay en el monte se le envidian. Se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de supercal. Ni moza que sepa regalar. Con aire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella. La trenza al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido. El del sauce y el mimre también. Esas mi abuela se sabían decir. Los changos del monte cuantito la ven. Desde a los setenta la baila así. Lo que ha sido en antes. Una corzuela lujosa y ágil. Desde no más. Como nube en el aire quedó el polvaredal. Ojo y fetal a fleco de luna, la chacarera. Un aplauso para todos ustedes. Gracias. Qué hermosura. Antes de seguir nos queda un escondido. Y nos tenemos que ir. Porque ya viene cosa de duendes. Viene el ensamble de la universidad. Y viene el rally. Que yo sé que lo están esperando todos. Antes de despedirnos quiero volver a agradecer Mirá Rencito ahí. Está Renzo mi querido amigo. Que tanto amo. Renzo venía a tocar. Quiero presentar a mis compañeros de equipo de hoy. Que tengo la suerte inmensa de que la vida me ponga estas personas cerca mío. Y poder compartir esto que me gusta. A mi derecha. A mi derecha. A mi derecha. Luis Ledesma en bajo. Lo pueden buscar en Facebook. Siempre está subiendo material. Videitos. Información. Compartiendo cosas divertidas. Así que lo buscan Luis Ledesma. Y se maravillan. A mi izquierda. A mi izquierda. Fuck. Estoy pensando todavía. Johnny Ochoa. Excelente cantante. Guitarrista. Percusionista. Tiene su banda. Un dúo con Rocío. Un grosso total. También lo pueden buscar. Y escuchar su música. A mi otra izquierda. Tenía dos izquierdas. En guitarra. Mateo Ávalo. Que también lo pueden escuchar en las redes. Si hay gente que sigue la banda de arriba a las palmas. Van a ver que está tocando el bajo por ahí también. Así que son todos unos genios. Y yo tengo el placer de estar compartiendo con ellos. Así que muchas gracias a los tres. Nos vamos con este escondido. Gracias a ustedes. Les deseo todo el amor del mundo. Que les vaya muy bien en todas las cosas. Que sean felices. Y que se vuelvan a casa felices. contentos. Y que apoyemos a estas fiestas tan hermosas. Gracias. Escondido. Arbolito servidor. Que vas creciendo. 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 Con un mágico verdor del corazón de mi suelo. ¿Cuántas cosas brindarás cuando se agrande tu cuerpo? Como el criollo más humilde. Sin alarde y en silencio. En tus ramas vivirán las abecitas cantoras. Y en los veranos. Y en los veranos darás tus frutos dulces y tiernos. Y cuando acabe tu hora será leño en el invierno. En tu cuerpo seco ya trabajará un carpintero. En tu cuerpo oculto. Si yo pudiera tener. Ay arbolito tu suerte. Servir durante la vida. Servir después de la muerte. Para mi amigo cumpa. Arbolito servidor que no caminas ni cantas Los cantores te han de dar eso que en vida te falta Porque esta música es consuelo de mis paisanos Guitarras, bombos, violines, madera de tus hermanos En brazos de un trovador andar caminos cantando ¿Quién sabe mi corazón? ¿A qué árbol debes dar gracia? Amar la criolla mi buena, sonora novia del alma ¿Qué destino servidor? Los árboles de mi tierra Si yo pudiera tener, ay arbolito tu suerte Servir durante la vida, servir después de la muerte Gracias por muchas fiestas de la Uni Por muchas fiestas más Gracias Buenas noches Por muchas fiestas más de la Universidad Y con Silvina presente en el escenario Claro que sí Redoblamos la apuesta Y el aplauso también, felicitaciones por esta presentación Gracias Silvina Requelme, gracias a sus músicos Gracias por hacer bailar a esta gente hermosa Que está disfrutando de esta que es la primera Y no será la última fiesta de la Universidad Pública Enclavada aquí en el sur de Córdoba Gracias por ver el video Gracias por ver el video